Gracias a la vida que me amaba tanto Medio de nuestros sueños que cuándo a los amarros De fe en tu distinto, lo negro del blanco Viene a nuestro cielo, con nuestro cielo Y en la multitud a la mujer que amó Gracias a la vida que me amaba tanto Me ha dado la risa y me ha dado el tiempo Oye las palabras que pienso y dejo el amaro Madre a mi hermano y la puse a un rato La ruta del alma que estoy llamando Gracias a la vida que me amaba tanto Y a la plancha de mis pies cansados Con ellos anduve, simales y charcos Playa, desiertos, montañas y llano Y en la casa lucha y en tu casa y en tu patio Gracias a la vida que me amaba tanto ¡Cuándo lleno el brazo que eres marco! Cuándo lleno el fruto del cerebro alto Cuándo lleno el huevos tan lejos del marco o anulito en el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha contado, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Ha sido distinto, grande quebranto de los materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Me ha dado la risa y me ha dado la risa y me ha dado la risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!